Y mucha atención que la JEP les pidió hoy al Ministerio de Defensa, a la Fiscalía y a la Policía ubicar a Hernan Dario Velázquez Saldarriaga, alias El Paisa, miembro de las FARC. A raíz de un incidente de incumplimiento, la JEP solicita que se dé información sobre él, ya que hasta el momento han cumplido los llamados de la jurisdicción. La Sala de Reconocimiento también le ordenó al Ministerio de Defensa Nacional que envíe en un término de 10 días hábiles la información de inteligencia sobre el posible reagrupamiento y retoma de armas de las estructuras que operaban bajo el mando de alias El Paisa.